Vamos a contar una historia de este libro de El oso furaco. Háblame del oso furaco y cuéntame si el oso furaco es gay o no es gay. Bueno, vamos a ver, en este libro, como es tan duro y hay materias tan duras, también he querido meter alguna cosa, como hacemos en este programa, de meter algo, oye, que la gente no se vaya deprimida a la cama y diga, esto no te arreglo, alguna cosa divertida, ¿no? Mira, en el año 2008, ¿tú conoces Cavárceno? Bueno, Cavárceno es la joya de la naturaleza más importante del mundo. Mil hectáreas donde hay 200 especies en semilibertad. Yo odio los animales en jaulas. ¿Y yo? Yo no puedo ver ni un pájaro en una jaula. Yo llevo comida para dárselo por las carreteras cuando vienen, ya me conocen. Pero Cavárceno es otra cosa. Ahí los animales están libres y proclean. Por ejemplo, tenemos la mejor reserva de oso pardo de Europa porque no los podemos contar todos porque andan por ahí por las cuevas. Se mueven muy deprisa los osos. Muy deprisa. Pero hemos calculado que podemos tener 80 osos. 80 osos. Pues como te cojan todos... Bueno, pues eso es Cavárceno. Y tenemos todo tipo de animales. Bueno, pero el furaco es como una especie de semental, ¿no? No ha sido a... Porque ya veo que no te va esto de la cruz y demás. No me va a... Tienes que ir a Cavárceno. Es una joya. El que va a Cavárceno el año pasado han visitado a Cavárceno 650.000 personas. 650.000. Es la joya total. Pero los osos estarán estresados. No. ¿Con 650.000 personas? No, no, pero se les ve lejos. Ah, vale. Con temáticos. Bien, bueno. Entonces me llama Tini Areces, que era el presidente de Asturias, y me dice... Oye, que han aparecido dos osas, que no sabemos que las tenemos aquí en Proaza, en un parque cerrado y caoño, que vosotros que tenéis muchos osos, si me podías mandar prestado un semental, un oso potente, para procrear a Tola y Paca, que se llamaban las osas. Tola y Paca. Tola y Paca. Bueno, entonces, de verdad, esto es como te lo cuento. Me han quedado a mí unos problemas en Asturias. Yo que quiero Asturias como mi tierra, y voy a los premios príncipes de Asturias, todo el mundo desde la acera a Revilla... ¿Pero cuál es el disgusto? O sea, va a Furaco a montar a Tola y Paca. Entonces yo llamo a... Además, en el libro lo explico, llamo... Como hombres, mujeres y viceversa, pero de osos. No lo tomes a broma, joder. Yo digo que es un problema que me he quitado de encima. Vamos a ver. Y entonces va el oso. Y ve a Paca. No, pero antes del oso, yo llamo... Pues yo no soy veterinario. Yo veo un oso gigante. ¿Por qué no quieres? Bueno, bien. Llamo al director del parque y al jefe veterinario y tal. Digo, quiero mandar a mi querida Asturias, al oso más potente, al más bestia, y al que esté probado, que tiene una descendencia, me traen, dice... Hay uno probado 17 osos. Lleva ya. 17. Pero 17 hijos o que... Que ha montado 17 osos. No, que es padre de 17. Ah, que es padre de 17 hijos. Es como Julio Iglesias. No como el caso de ese marroquí que le han descubierto que tenía uno de hijos y era estéril. Ya. No, aquí he probado. Bueno, el oso... El oso era poderoso. Debo de cavárselo. Bueno, yo mando el oso, que según los veterinarios, está en la mejor edad. Tiene 12 años. 12 años en osos. Es como tú con 28. Imagínate cómo estabas tú con 28. Perfecto. Eso era dragados y construcciones. Una dureza enorme. Yo muy bien. Bueno, pues el oso... Cogemos un camión. Más de 10.000 personas de Asturias recibiendo al oso. Es que así no se puede montar a nadie. Párate. Bueno, total. Que desciende el oso. Traen a las osas del parque allí a la pradería. Yo ya de entrada me quedé un poco preocupado. Sale el oso furaco y pum, 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 pum. Y cogen las osas a correr. Digo, oye, ¿qué malas pinas me da de mí esto? Digo, dos osas... Claro, pasa el tiempo y que no monta las osas. Y otro año y otro año. Yo digo, oye, ¿pero qué les da de comer? ¿Qué pasa? Aquí hay... Digo, hombre, entre Cantabria y Asturias es el mismo clima. Digo, aquí pasa algo. Bueno, yo me he cargado con el mochuelo de que me han dado un oso inútil allí, por no decir otra cosa. Y, oye, revilla, que tal y cual. ¿Te hacían bromas de que el oso... Te hacían unas bromas con el furaco. ¿Qué te decían? Que ya tuve que hacer un reportaje en Cabárselo en directo con la televisión asturiana. Defendiendo al oso. Con el veterinario. Digo, oiga... Con el veterinario. Digo, papeles. Papeles. 17 osos. Digo, el problema no es del oso. Algo falla. Eran feas las osas. Pues, oye, vamos a ver. En la especie animal se dará lo mismo que en la especie humana. ¿Eh? ¿O no? Sí, sí. Yo las veía a ellas muy juntucas siempre. Juntas. ¿Juntas? ¡No! ¿Cómo se llamaban las osas? Paca y Tola. Paca y Tola. A ver si Paca y Tola... Total, que Tola, que era la que podía tener descendencia, se ha muerto hace dos meses. Me cae en la leche. No, no, ha sido noticia nacional. Qué bajón me ha dado. Ha muerto Tola. Y entonces... Pero bueno, queda Paca. No, bien, pero Paca todavía era peor que la otra. Entonces me traigo al oso nuevamente a Cabárceno. Y entonces me he estado haciendo un seguimiento, digo... ¿Habéis estado siguiendo al oso? Si se ha estresado en Asturias, a ver si le han dado demasiadas manzanas, y aquí está comiendo sobaos. A ver qué pasa. ¿Qué pasa con este oso? Yo preocupado. Digo, a ver, hay que analizar, porque yo me tengo que quitar este San Benito de encima. Claro, que te persigue. Yo no puedo ir a Asturias pensando a algunos que lo piensan, que para fastidiarles les he mandado este oso inútil. No. Yo quiero probarlo. Entonces ya tengo datos. ¿Del oso? El oso aquí no... O sea, no solo manejas datos de los misiles, también manejas los de los osos. Vamos a ver. Será una cosa jocosa, pero yo he puesto un campeonato. Rehabilitando a Furaco. Furaco, tú, cuando vayas a acabárselo, le vas a ver cómo funciona. Entonces, antes de venir al programa, he subido una mañana y le he hecho una foto a Furaco, para que la vea a toda Asturias, de lo que hace Furaco en Cantabria. Vamos a ver. Adecuadamente alimentado. Luego el culpable no era Furaco, eran ellas. Vamos a... ¡Ja, ja! ¡Qué cabreo lleva! Lógicamente entenderéis, si estáis en casa, que por el interés periodístico de la noticia... ¿La foto no la habéis puesto? Sí, la voy a poner, pero como es una foto fuerte... ¿Es hora de ir infantil? No, fuerte, ¿por qué? Bueno, está el oso... ¿Pero que tenéis algún problema en ver a un oso muy llenado? Nacional Geografic. Vamos a ver al oso Furaco. ¡Ah! 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 Gracias.